¿Qué es la imagen? Vamos a visitar sobre todo que vamos a llegar a nuestro centro hospitalario, al área de Gustavo Lanata Luján, el hospital Es Salud, donde muchos hermanos fallecieron en esto con el tema de la pandemia de la COVID-19. Muchos fallecieron en un momento pidiendo auxilio sobre todo. Sus almas han estado vagando y llegamos a reconstruirnos con Nuestra Señora. Entonces la invitación a todos los fieles de la imagen para que puedan acompañarnos no solamente en la procesión, sino también en las misas y otros actos que son propios justamente del mes morado. Sí, eso pedimos la filigresía, la filigresía gochana. Nuestra hermandad está llana de recibir a todos. Y también tenemos nuestros brazos abiertos a recibir a todos los hermanos, a toda la filigresía que quieran pertenecer a nuestra hermandad. Hemos hecho invocación convocatoria también a los niños, que participen de los niños, a nuestra hermandad infantil y a la adulta también. En la cual nosotros como hermandad estamos ayudando a nuestros prójimos, estamos dando víveres a los alrededores, a los más necesitados.